Yo soy mi perra. ¿Para qué me engañéis con un par de vendas? ¿Qué haces? ¡No! Soy una psicópata de Manuel. Te hago borrón. Te hago borrón. Te hago borrón. Te hago borrón. Finge que la ejecutas. Me va a estar escuchando. Permiso para disparar. Hijo, dispara. ¿Dónde más ha pasado? Voy a matarte muy lentamente. Ponte la máscara. Quiero. ¿Te la pones tú o te la pone Osman? ¿Antoñantas? ¿Inspectora? Bien. ¿Donos? Regalices, chupachuses y chicles de melón que tienen pica pica dentro. Yo tengo las hormonas disparadas y necesito parecer una mujer dulce y empática. ¿Tienes a mi novio? Yo tengo a tu hija. Así que a los dos nos conviene llegar a una solución. Supongo que es una amenaza. Espera. Espera que piense. Sí. ¿A dónde se ha hecho esa llamada? Espera. Un poquito de suspense. Necesito una autorización del juez. O al menos del presidente de la comunidad. Uy, pues espere que me están llamando. Fíjese, el presidente de la comunidad. ¿Qué tal, presidente? Me gusta este rollo que llevamos a los Bonnie y a Clyde. ¿Yo, Bonnie? Más o menos. Y tú, Clyde. Pero cojo y calo. No hay víctimas. Hemos sacado a 40 rehenes. Así que leámoslo en positivo y siempre adelante, por favor. Sí, sí, sí. Yo estoy positiva. Mírame. No quiero el perdón de Dios. ¡Híjole! ¡Hija de puta! ¡Hija de la gran puta! Problema, hija de la gran puta. ¡Hija de puta! ¡Hija de la gran puta! Eres una zorra, hija de puta. ¡Hija de puta! Cómete esto. Cómate, hijo de puta. ¡Vamos, problema! ¡Algo del pecho! ¡Hija de la gran puta! Gracias.